¡Los amigas! A ver, ¿qué le hago? Yo no estoy aquí para consultar los cabrones esta noche. Me lo puse. Gracias. No, si está en inglés, ya me pasé todo. Le puse una paella en un aire. Oh, qué lindo. Y se fue ya también como tú. Recreí con los ojos cerrados y me sentí tan sola en medio de la tempestad. Mandé timbres postales al cielo y tiempo después, así, mándaleando. Así, mándaleando. ¿Maleando? ¡Ah, maleando! El recuento de los daños me di cuenta que se hay mañana. Para despertar y agradecer por un día más de vida y empezar como si fuera la primera vez. ¡Estamos contigo, Gloria! ¡Gracias! Y esto, esta es esta amiga a la que le vamos a pedir que esa persona que amamos sienta como nosotros sentimos por él o por ella. Vamos a pedir bien fuerte el favor de la soledad. ¡No, no, 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 no! ¡Venga! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! yo te lo pruebo hasta el 30 lo que estoy haciendo soledad, soledad, soledad hazme un favor, yo te recloro y que sepa que lo acloro soledad ah como el mar restida de noche donde quiero ni que se es el momento ni un humor ni verdad ni un consuel ni ablas con La verdad es que no quieras saber más del mundo Ya no me conozco a familia Que no puedes pasar de aquí Ya te prometo la muerte de desprecio Y que sueñe en tus ojos Que siempre tenemos miradas De rodillas con eso desea desviar Y que sueñe en tus ojos Que se va, que no se va Que es por mí, que te pide Que es por mí Ya te siente y todo Corre, corre, corre Por mi amor, por mi amor Por mi amor, por mi amor Por mi amor, por mi amor Odio, te imploro Y te premo, te lo colo Soledad 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 Soledad